Amame la boca, por si hablo de más, mis palabras frilosas, un jalaquín emocional. No me atrevo a mentirte, que no, nunca te haya amado, y quizás sea el miedo, para no enseñar, para no estar. No fingimos nada, escúchame el odio, y dame tu calma, dame tu paz. Que no, no me asusta que, y en tu voz me detengo, para aliviarle. Y en tu voz me detengo, y en tu voz me detengo. Y en tu voz me detengo, y en tu voz me detengo, y en tu voz me detengo. Y en tu voz me detengo, y en tu voz me detengo. No fingimos nada, escúchame el odio, y dame tu calma, dame tu paz.